Hola, les estoy mandando un mensajito para decirles de que en este momento ya hay 35 jefes de Estado y presidentes que han firmado una carta enviada al presidente Joe Biden pidiendo que saque a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Lo cual es una infamia, una acusación, no solamente sin fundamentos, sino que, vuelvo a repetir, una verdadera infamia. Pero hay que estar muy alerta acerca de esa carta, hay que tratar de apoyarla por todos los medios, está circulando en internet. Pero les advierto que ya hay un informe de la corporación RAND en donde pide que se incluya a Venezuela ahora entre los países que patrocinan el terrorismo. Esto como parte de esta conspiración mundial o accidental, mejor dicho, en contra de Venezuela, en contra del proceso electoral en Venezuela y en contra del gobierno de Maduro. Así que, cuidado con esto, apoyar el pedido a Biden para que Levante saque a Cuba de esa lista y que no incluyan ahora al gobierno bolivariano en aquella lista de infamia.